Hola amigos de Trekking Review, hoy estamos aquí en la ISPO Munich, estamos concretamente en el estante de Petzel. Hoy os traigo este modelo de Active Core, es un modelo de frontal pensado para días largos de trekking, días de queramos hacer tiradas más largas. Tiene un peso de 88 gramos, es un frontal muy ligero, perfecto para llevar en nuestras mochilas, que no incluya más peso en nuestras pesadas mochilas. Tiene una potencia máxima de 600 lúmenes, la marca asegura que podremos llegar a iluminar hasta 115 metros en nuestra máxima potencia. Vemos tres modos de potencia, como podemos ver aquí, el pequeño, el medio y hasta el grande, que son 600 lúmenes. La batería puede durar hasta 100 horas en nuestro modo de mínima potencia. También incorpora un modo de luz roja para sitios más cerrados, como va a ser dentro de una tienda de campaña o dentro de un refugio, donde no queramos molestar a la gente que está también a nuestro alrededor. Y bueno, la batería es una batería recargable, es el modelo más ecológico. Si llevamos una powerbank en nuestra mochila, la vamos a poder cargar tanto como queramos. Y si queremos utilizar otro sistema de cargado, se puede utilizar. Tiene capacidad para tres pilas AAA de las pequeñas y esto nos va a hacer que tengamos una infinidad de horas de batería para disfrutar de nuestro Tekin. Si queréis saber más, vamos a estar aquí en la Expo Munich dando más información. ¡Nos vemos!